Queremos la paz, hagamos la paz, queremos la paz, hagamos la paz. Nunca antes, en los procesos que se han intentado, habíamos llegado tan lejos, hasta el punto de acordar una agenda concreta, concisa, de cinco puntos temáticos y uno de implementación y de tener ya acuerdos sobre los tres primeros.